Para hoy, se prevé que BAMS podría ubicarse por la tarde a unos 550 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Su circulación favorecerá desprendimientos nubosos y el ingreso de humedad hacia el noroeste y occidente del territorio nacional, con potencial de lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima, y de menor intensidad en Michoacán. Mientras que el frente frío número 10 mantendrá descenso de la temperatura en el noroeste y norte de México, con vientos fuertes que podrán llegar a los 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como lluvias puntualmente fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, y lluvias de hasta 25 milímetros en Sonora, Zacatecas, Aguascalientes y Coahuila. Finalmente, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias fuertes en Veracruz y menores en el oriente y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conagua